Voy a intentar una tonada que se parezca a Pink Floyd Una dulce carcajada, ahogada en humo y alcohol Lo que pasa es que es solo un mal rocanrolero Él es solo un mal rocanrolero Con las palabras amontonadas Hebreas, locas Él no respira, fuma Él no come, bebe Él no vive, muere A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A esa gran velocidad Un impacto sería fatal Morir así sería inusual En un joven no es normal Mi vida está en mis manos Y un descuido sería mortal Veo un camino en mi vida No sé a dónde va No sé a dónde va Voy a acabar esta tonada Que es la canción de un perdedor Esta dulce carcajada Y cantar el último rock Lo que pasa es que es solo un mal rocanrolero Él es solo un mal rocanrolero Él es solo un mal rocanrolero Él es solo un mal rocanrolero Con las palabras amontonadas Ebrias, locas A esa gran velocidad A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A esa gran velocidad, 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 un impacto sería fatal A esa gran velocidad A esa gran velocidad, un impacto sería fatal Voy a intentar una tonada Que se parezca a Pink Floyd Una dulce carcajada Ahogada en humo y alcohol Lo que pasa es que es solo un mal rocanrolero Él es solo un mal rocanrolero Con las palabras amontonadas Hebreas, hebreas, locas Él no respira, fuma Él no come, bebe Él no vive, muere A esa gran velocidad, un impacto sería fatal A esa gran velocidad, un impacto sería fatal Morir así sería inusual En un joven no es normal Mi vida está en mis manos Y un descuido sería mortal Veo un camino en mi vida Veo un camino en mi vida No sé a dónde va No sé a dónde va Voy a acabar esta tonada Que es la canción de un perdedor Esta dulce carcajada Lo que pasa es que es solo un mal rocanrolero Lo que pasa es que es solo un mal rocanrolero Con las palabras amontonadas Con las palabras amontonadas Hebreas, locas A esa gran velocidad, un impacto sería fatal 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 Voy a intentar una tonada Que se parezca a Pink Floyd Una dulce carcajada Ahogada en humo y alcohol Lo que pasa es que es solo un mal rocanrolero Él es solo un mal rocanrolero Con las palabras amontonadas Hebreas, locas Él no respira, fuma Él no come, bebe Él no vive, muere A esa gran velocidad Un impacto sería fatal